... Si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora, la brecha laboral de género va a tardar en cerrarse 208 años, dice el World Economic Forum en el último Gender Gap Report de 2018. Hay un científico de datos argentino que se llama Marcelo Rinesi, que diseñó una regla que dice que dar pequeños pasos en la dirección correcta es peor que no hacer nada. Es peor que no hacer nada. La lógica de esto es que los recursos, como tiempo, dinero, fuerza de voluntad, son limitados y que si el tiro no es lo suficientemente profundo para provocar un cambio sistémico, es mejor quedarse quieto. La meritocracia es un sistema de gobierno que supone que las personas más calificadas ocupan los lugares de mayor jerarquía. Esto está ligado a la igualdad de oportunidades y al esfuerzo individual. Y las mujeres sabemos que no solo no tuvimos igualdad de oportunidades, sino que por más esfuerzo individual que hagamos no llegamos a romper el techo de cristal. Las mujeres seguimos entrando al mundo laboral bajo las reglas definidas por la misma cultura que intentamos combatir. De hecho, se han hecho y se siguen haciendo muchos esfuerzos para que más mujeres lleguen a lugares de liderazgo, que ocupen lugares de poder. Las leyes de cupo, por ejemplo. Hoy el mercado de capitales presenta a la igualdad de género como un valor para los futuros o los posibles inversores. Sin embargo, los números no cambian o cambian muy poco. El problema empieza y termina en el comportamiento humano, en un sistema androcéntrico. Esto quiere decir basado en el poder y la voz del varón como único camino posible. Una sociedad que se construyó bajo ciertas expectativas de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer. Un sistema cultural que tiene más de 2.000 años probablemente y que sigue vigente. Si la Cuarta Revolución Industrial presenta problemas éticos, la cultura androcéntrica es una raíz muy profunda de esos problemas. Hace tres años, cuando creé Alabadas, me encontré con una frase de una escritora argentina muy influyente del siglo XX, sobre todo en Latinoamérica. Ella se llamaba Victoria Ocampo, feminista. Y la frase que hoy sigue siendo el leitmotiv de Alabadas dice No se puede crear nada fuera de nosotros sin antes haberlo creado en nosotros. Lo que los hombres, fuera de una minoría que bendigo, no parecen comprender es que las mujeres no queremos ocupar en absoluto su puesto, sino por entero el nuestro, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Victoria Ocampo, en esta frase que no tiene menos de 50 años, resume la necesidad imperiosa de un cambio cultural radical. Un cambio que pase de una cultura del androcentrismo a una cultura de igualdad de género. Un cambio que llevemos adelante mujeres y varones juntos. Un cambio de mindset, de creencias profundas que garanticen que más mujeres ocupemos lugares de poder en cantidad y en calidad suficiente que sea sostenible en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que deberían darse para que esto suceda? La primera condición es que las mujeres que estemos en lugares de poder valoremos la igualdad de género como sistema cultural. La segunda condición es que los varones, los hombres, valoren la igualdad de género como sistema cultural. E influencien a otros varones. La tercera condición es que varones y mujeres juntos desde ese lugar replanteemos, cambiemos las estructuras organizacionales. No se trata de cambiar los resultados que queremos alcanzar, sino de cambiar las formas de llegar a ellos para generar un mundo laboral más inclusivo. Y con este cambio, modificar el concepto de meritocracia, que no solamente tenga en cuenta a los varones desde el androcentrismo, sino que empiece a generar una cultura de igualdad de género. Ahora, no podemos ser conscientes de lo que no vemos y mucho menos de lo que no sabemos que existe. Y en la sociedad todavía existen muchas áreas de ceguera que no nos dejan ver esta posibilidad de cambio cultural. La primera es que muchas mujeres que llegan a lugares de liderazgo sufren de lo que se llama el síndrome de la abeja reina. Son mujeres que lideran solas, rodeadas de varones, en el que piensan que si llegaron a ese lugar, el mérito es solamente por su esfuerzo individual y que el sistema cultural no tiene nada que ver con eso. Otra área de ceguera es que, como decía la speaker anterior, las mujeres tenemos miedo, ¿no? Esto de poder decir algo en una reunión y que no nos escuchen, tenemos miedo, porque el patriarcado se encargó de cercenarnos la posibilidad de éxito, hizo cavarnos la autoestima. La tercera área de ceguera es que los varones no se ven como parte del problema, entonces no pueden ser parte de la solución. Una muestra de eso es, por ejemplo, la constitución de esta sala. Somos mayoría mujeres, hay muy pocos varones. Cuando hay un evento que tiene como título la igualdad de género, no hay varones, vamos solos las mujeres. Entonces estamos reafirmando que somos nosotras las que tenemos que cambiar y que vivimos en un sistema cultural que no tiene nada que ver con eso. Otra de las áreas de ceguera es que hay mucha gente que piensa que el problema ya se solucionó, porque los chicos de 15, los centenials, los millennials, ya tienen otra cabeza. No, pero ahora vienen los jóvenes y ya está. El problema está solucionado. Pero cuando aparecen los centenials y los millennials con otra cabeza, aparecen los algoritmos de la exclusión, que son los algoritmos diseñados para reclutar gente en las organizaciones y que, como ya hablamos ayer y ya se dijo hoy también, vienen no solamente con el sesgo de quien lo diseña, viene con el sesgo de la cultura de la organización que determina los parámetros para diseñar el algoritmo. Es muy importante traer a la conciencia estas situaciones. Y es muy importante traer a la conciencia la necesidad imperiosa de un cambio cultural. Porque sin el cambio cultural no hay vuelta atrás. Mucho menos en todo lo que estuvimos escuchando estos días con el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial y cómo eso puede agrandar la brecha. No aprendemos si no tenemos a la curiosidad como valor. Y no hay diversidad sin curiosidad. Es muy importante tratar de seducir a los líderes. Y cuando digo los líderes, son líderes varones y mujeres. De empresas privadas, de organizaciones gubernamentales, incluso de la sociedad civil. de iniciar en los espacios que lideran lo que me gusta llamar una innovación cultural. O sea, un proceso de innovación cultural. En el cual se revisen las creencias y los mandatos por los cuales se construyeron las estructuras organizacionales. Y se empiecen a mirar los procesos. Y toda la compañía desde la perspectiva de género. Cómo en un proceso determinado de trabajo ese proceso nos deja afuera a las mujeres. Y por otro lado, poner en perspectiva cuál es la cultura organizacional organizacional que nos mueve, que da vida a esas organizaciones. La cultura organizacional está llena de palabras como ganar, poder, batalla, ambición. ¿A quién remite esas palabras? ¿A su cerebro? ¿A quién llevan? A lo que se conoce tradicionalmente como masculino. Por lo cual, redefinir la infraestructura organizacional que tiene que ver con esto, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la misión, tiene que ver con el propósito, desde la perspectiva de género son movimientos fundamentales para iniciar este proceso de transformación cultural. Y después, otra cosa que haría sería preguntarle a los líderes, tanto mujeres como varones, es, por ejemplo, ¿cuál es la idea que tienen en mente del mundo de los negocios? ¿Y quién entra a esa definición y quién no? ¿Qué características de personas, no género, sino qué características de personas entran en esa definición y quién no? Y por otro lado, los invitaría a preguntarse si son conscientes de la desigualdad de género. si verdaderamente para ellos, profundamente, es un valor la diversidad. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para iniciar en sus compañías un proceso de innovación cultural? ¿Cuánto estarían dispuestos a invertir para que el tiro sea lo suficientemente profundo para que haya un cambio sistémico? Y por último, los ayudaría a pensar en cómo redefinir los conceptos que dan vida a las organizaciones y, por supuesto, el concepto de meritocracia. Si realmente las organizaciones pudiesen emprender un camino de este tipo que sin ninguna duda no sólo reportarían beneficios al mercado laboral y transformarían el mercado laboral en un mercado mucho más inclusivo con espacio para todos y probablemente obtendrían muchísimos mejores resultados de lo que ahora se están obteniendo, ¿no? El mundo no está creciendo económicamente. No solamente habría altas chances de cumplir el objetivo 5 de la agenda global que es la igualdad de género porque eso repercutiría en la sociedad, sino que además este objetivo, además de cumplirlo, podríamos hacerlo sostenible en el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.